Lucas, buen día. Bueno, la verdad que el nivel de reserva no es el esperado y creo que va a ser la verdad que muy complicado que la gente venga, porque bueno, habrá gente que se quede en su lugar para votar y eso incidirá en que no viaje, pero la verdad es que los niveles de reserva son, al menos en lo que es la hotelería formal, son muy bajos. Bien, ¿de cuánto estamos hablando muy bajo? ¿Cuál es el porcentaje? No sé si lo tienen. Y no creo que tenemos a un 40%, la verdad que es muy bajo. Bien, ¿ha influido esto? Esta semana, esta semana anterior, hemos notado con colegas que hemos estado charlando que los niveles de ocupación en la hotelería son muy bajos. Inclusive, a pesar del último evento que había programado, como es esta semana el CICTRAE, a pesar de eso los niveles de ocupación eran bajos. Bien, y teniendo en cuenta que son las elecciones, ¿ustedes consideran que esto es lo que está afectando esta situación? No, yo creo que eso será una partecita, pero lo que realmente está afectando es la crisis económica que tenemos hoy. Esto es la realidad, inclusive acentuado con el tema de la falta de combustible, son todas cosas que la verdad que atentan contra el sector de la hotelería, la gastronomía, pero el turismo en general.